La reciente detención de Ismael Mayo Zambada y uno de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, ha generado una ola de especulaciones y teorías en el mundo del narcotráfico. Algunos sugieren que la captura de El Mayo puede haber sido facilitada por traiciones internas dentro del cártel de Sinaloa. Esta hipótesis se refuerza con las tensiones previas reportadas entre Zambada y Guzmán, que podrían haber llegado a una ruptura en la alianza histórica entre ambos líderes. Por otro lado, expertos advierten que la ausencia de El Mayo podría desencadenar una violenta lucha por el poder dentro del cártel. La posible fragmentación del grupo podría abrir la puerta a una guerra entre facciones rivales y permitir que el cártel Jalisco Nueva Generación intente tomar el control de territorios estratégicos. Este complejo escenario no solo despierta la curiosidad sobre los movimientos internos del cártel, sino que también plantea preguntas sobre el futuro del narcotráfico en México. ¿Será que estas capturas marcan el inicio del fin para el cártel de Sinaloa tal como lo conocemos? ¿O simplemente reconfigurará el mapa del crimen organizado en el país? Queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre estas capturas y sus posibles repercusiones? Déjanos tus comentarios y comparte tus teorías. ¡Gracias!